¿Sabías que en el último año se han publicado más de 150 leyes que han salido del Congreso Nacional? El 17 de marzo entró en vigencia la Ley 21.541 que autoriza a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante telemedicina, en condiciones de seguridad y con respeto a los derechos de la salud de las personas.